El pueblo venezolano aplaude la inventiva de la Fuerza Trabajadora de Corpolec Industrial, quienes han logrado reactivar la planta de recuperación de transformadores en Carora Estado Lara para garantizar el suministro de equipos al Sistema Eléctrico Nacional. Gracias a su entrega y compromiso fueron recuperados 720 transformadores que serán desplegados en los diferentes estados del país para garantizar la atención inmediata a las comunidades. ¡Gracias!